El Instituto Clemente Estable cuenta con 178 investigadores. Se hace imprescindible contar con un presupuesto más robusto para consolidar los equipos de investigación. La partida asignada a la última rendición de cuentas resulta insuficiente. Si bien en este último proyecto de rendición de cuentas hemos tenido un incremento por iniciativa parlamentaria y con apoyo del Ministerio, es totalmente insuficiente todavía. Todavía eso no mueve la aguja de un sistema sólido, con proyección, con inversión a largo plazo. Eso es fundamental que se siga apoyando la ciencia, pero con números que incrementen sustancialmente el presupuesto de las instituciones dedicadas a la investigación. Hacemos muy buena ciencia, pero con un esfuerzo muy grande y con tecnologías de punta, pero insuficientes todavía para este siglo, ¿verdad? El Consejo Directivo del Instituto Clemente Estable inició conversaciones con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura para evitar la supresión de un cargo de investigador. Últimamente nos hemos enterado de una supresión de una vacante de grado 5 asociada a un departamento de investigación y eso nos tiene muy preocupados. Estamos en pleno diálogo con el Ministerio para poder revertir esa situación porque eso debilita uno de los cargos más importantes para la creación de grupos de trabajo y para el mantenimiento de los grupos. No puede haber departamentos científicos, acéfalos. ¿Qué cargo es concretamente? ¿En qué áreas? Es un cargo de profesor titular de investigación, un A16, asociado a la División de Genética y Biología Molecular.